Seguimos informándole en Telediario y es que el paso de los nazarenos y el sonido de las marchas vuelven a estar presentes, Vanessa, en la cuaresma guatemalteca. Esto se lo presentamos en nuestro segmento, Un Legado de Fe. Los altares de velación se realizan únicamente en el interior de las iglesias católicas los días viernes de cada semana durante la cuaresma. Tal es el caso de la iglesia de Santa Inés del Montepulciano en Antigua Guatemala. El significado de este arte nos recordaba la fe del centurión romano que abogaba por su empleado enfermo y que en pro de ayudarlo le solicita su intervención a Jesús el Nazareno. El segundo sábado de cuaresma fue bastante representativo para el municipio de Jocotenango, Zacatepeques, pues nuevamente recorrió las calles el Nazareno de la cuasi-parroquia de los Llanos, cortejo procesional que tardó cerca de ocho horas de recorrido y que reunió a los feligreses de esa comunidad. El segundo domingo de cuaresma, el ingreso de la ciudad colonial de Antigua fue cerrado por el paso del Nazareno de la aldea de Santa Inés del Montepulciano. El adorno que portaba el Andas nos hacía reflexionar sobre el sacrificio del Cordero que en su momento anunció el profeta Elías. La procesión de Jesús Nazareno iba acompañado de la Santísima Virgen de Dolores, procesión que era llevada en hombros por devotas de la Madre de Dios. La imagen de Jesús Nazareno recorrió las históricas calles del centro de la cabecera de Cobán Altaverapaz, quien era acompañado de la imagen de la Santísima Virgen de Dolores. Las imágenes que hacen revivir los momentos de pasión que sufrió el Mesías fueron recordadas en este viacrucis que sale el segundo fin de semana de cada año en las tierras altaverapacenses. Después de 40 años de no ser procesionado, la bella imagen de Jesús Nazareno de San Bartolomé en Quetzaltenango volvió a impartir sus bendiciones para los feligreses devotos de aquella región. Según uno de los miembros de la hermandad, es un grupo nuevo quien se hace cargo de este cortejo procesional que enmarca una tradición de fe en la ciudad de Los Altos. El pasado fin de semana recorrió las antañonas calles de la ciudad capital, la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia del Templo del Calvario. Este Nazareno es atribuido al maestro Juan Ganusa. Se cree que pudo haber sido una de las primeras obras del maestro Ganusa, que probablemente contaba con 20 o 25 años de edad cuando la esculpió. Aproximadamente en los años de 1860 y 1870, salió en procesión por primera vez el miércoles de ceniza, un 15 de febrero de 1956. Con imágenes de Pablo Solís, Froilán Rodríguez y la producción de Rosana Sierra para un legado de fe, Héctor Morales. ¡Gracias!